El título principal es Fuera de la Oscuridad. Es una guía para el éxito, pero una guía de un tipo diferente. La ciencia integral es fundamental. El éxito no se recorta en una sola dirección. Por ejemplo, el éxito financiero o una mentalidad positiva, una especie de poder de imaginación o una especie de pensamiento mágico. En total, hay un gran número de ideas sobre el éxito. Y cada uno que se presenta, podría escribir su propia guía del éxito. De todos modos, mi biografía trata de psicología profunda. También se podría llamarlo protontológico, nueva existencialista. La existencia es lo que queda del hombre, después de que haya quitado todos los objetivos, o lo llamaría metafísico-fenomenológico. De cualquier manera, Fuera de la Oscuridad describe un gesto. Y eso es realmente todo. Una actitud. La actitud de la elegancia. Elegancia que, según la observación, es un patrón estructural fundamental inherente al mundo. En otras palabras, donde falta elegancia, falta éxito real. Una falta de actitud realista, falta de inspiración, de poder, conocimiento y cumplimiento. Además, la elegancia implica consideración, atención y respeto, en primer lugar, hacia uno mismo. Ayer pasé un día en una piscina pública. Me di cuenta que incluso en Hungría tradicional, el 70% de la gente tiene tatuajes. Algunos de ellos los usan en la frente, o al lado de las sienes, e incluso en el cuello. Cada vez son más los que se tatúan completamente de forma que solo quedan al descubierto el ombligo. No creo que esto tenga nada que ver con el respeto a sí mismo. Se trata más bien de una especie de compulsión por la autoafirmación, un dictado de moda, una gran trampa, una apropiación cultural, se podría decir. Pero no lo digo. Cada uno puede hacer lo que quiera con sí mismo. Por mi parte, nunca quise estar sujeto a dictados compulsivos. Toda la cultura del tatuaje me parece antielegante, especialmente aquellos que se han hecho la cabeza de Satanás en el pecho. Le tomé una foto a uno, se sienta a la mesa con la cabeza de Satanás en el pecho, y de frente a él hay dos dulces arreglos florales. ¿No es esto ridículo? Si me preguntan, esto cae en la categoría de matones encreídos. Toda la sociedad cool se limita a sí misma, con la frialdad de la gente sin hilo, sin autenticidad, sin espontaneidad, sin flujo, sin vida, sin vibraciones, sin apertura. Apenas queda más que, como lo llamamos los psicólogos, el yo existente. Sea como fuere, sin duda la elegancia es una verdadera puerta de entrada. El verdadero amor propio proviene de la elegancia. Tiene mucho que ver con la ternura, con la tensión. Un nudo en el budismo, el código de conducta más importante de Buda. Atención plena, dedicación y respeto. Esta es la llave que abre el mundo. Esto es lo que abre el telón detrás del escenario. Con lo que hace visible el escenario real, que mueve los hilos y que mueve el mundo y lo mantiene unido. Ahora bien, uno no se limita a sentarse entre el público y observar el drama. Puedes ver ambos lados del escenario, cómo trabajan juntos, incluso usted mismo. Títulos de mis exposiciones integrales que más me gustan. De ahí surge la vida profunda y plena. Ahí es donde se puede encontrar el panorama más amplio. Allí está integrado el significado, dirección, destino, historia, plan, eta, la verdad. Puedes encontrar todo allí. Allí te espera el éxito. Pero en el mundo de los tatuajes, temo puedes encontrar muy poco. Normalmente nada más que la adicción al consumo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas a ver! ¡Vue hamburguesa y tres fríos! ¡Ah! ¡A6 Milkshakes! ¡Cool! ¡Buenas, oberta! ¡No se se puede sentir bien! Nihilismo, la negación del significado y del propósito. Nunca se sentirás consistente si no encuentras tu propósito. Eso es algo puramente externo, el tatuaje, el mundo de los tatuajes. La gente habla mucho de individualización. Los tatuajes serán una expresión de individualidad, pero cuando la mayoría tiene tatuajes, ¿cómo puede ser esto una expresión de individualidad? Ayer en la piscina pública vi a una joven con un libro en la mano. Para mí esto es una expresión de individualidad. En este sentido, no se debe seguir demasiado el espíritu de la época. De lo contrario, podríamos volvernos locos. Salto de la rueda del tiempo y antes de que la gente se vuelva completamente loca, dejaron todo a un lado y entonces ya no tiene sentido. Sin valor, sin propósito, sin respeto. No queda nada en lo absoluto sino su ego. Es gibt's kein Unglick. Schau, was sucht eine Frau? Was sucht... Eine Frau sucht eine Sicherheit. Die kriegt's bei mir nicht. Aber Abenteuer. Ja. Eine schnelle Nummer und weiter, und die kriegt's bei mir. Schaut einmal hinten an. Disneyland Vertreck, Huna. Und weiter. Ein, ja, ein falsches Ego. Sus egos falsos, una imagen idealizada y pomposa de sí mismo. Esto debería darles mejores cartas en la lucha por el poder. Ich liebe keinen so wie mich. Tut mir leid, ich bin ein Egoist. Gib mir die Chance und ich nutze dich aus. Ja, diese Welt dreht sich immer um mich. Die Chance und ich mich nicht aus. Para nosotros no se trata de luchar y explotarnos los unos a los otros. Para nosotros se trata de luchar por el crecimiento GROW. Unser eigenes Wachstum und wen wir heute inspirieren können. Nuestro propio crecimiento y el crecimiento de quien podemos inspirar, en lugar de derribarnos unos a los otros, somos demócratas y tenemos el futuro positivo. La elegancia, el hábitos, el comportamiento de la persona elegante, abre el mundo. El folleto, fuera de la oscuridad, no tiene más de 50 páginas. Puedes leerlo en un día. Puedes abrirte al mundo, tan claro que las escamas caerán de tus ojos, y luego no volverás a ver nada, debido a la gran montaña de escamas frente a ti. Además, la elegancia es el secreto de la espiritualidad. Ese interior tierno y consciente puede abrirse a ti, muchas cosas toda la vida. La elegancia provoca tensión plena, quizás no como esta gente tatuada, pero no sé cómo se supone que te ayudarán, dónde te puedan llevar, quizás efectivamente al estudio de tatuajes. De todos modos, la elegancia guarda muchos secretos. Abre puertas y portones, de los cuales nunca pensaste que se abrirían. La elegancia es un ritual. Si lo practicas, si lo perseveras, si sigues recordándolo, entonces se manifestará para ti. Así, hay muchas cosas y aspectos interesantes sobre la elegancia. Lo encontré, lo registré en mi libro. Por ejemplo, esa elegancia viene del interior. Si tengo elegancia en mí, me visto elegantemente. Sin embargo, existen muchos tipos de elegancia. Incluso el rockero quiere sentarse elegantemente en su Harry Davidson. Hay diferentes estilos y expresiones de elegancia, que cada uno encuentra su propio estilo. De hecho, incluso es agente del tatuaje. He estado observando esto muy de cerca en nuestras sedes en Los Ángeles. Las personas tatuadas actúan y visten de forma especialmente elegante. Evidentemente, esto ya se ha integralizado allí. Están completamente tatuados y actúan como estrellas de cine. Ya vemos, la elegancia es una cuestión individual. Incluso las personas tatuadas pueden adaptar la elegancia a su gusto. Por eso, la elegancia viene del interior, pero también puede llegarnos desde afuera. Lo que quiero decir es, si intento adaptar la elegancia como un ritual, si soy consciente y mis movimientos son fluidos, para no autoagredirme y me siento bien conmigo mismo, nada podrá desanimarme. Me doy cuenta que los hábitos que hay dentro de mí se manifiestan en el gesto externo de la elegancia. Incluso la mente se vuelve elegante. No creo que haya una palabra para eso todavía. Cuando algo se vuelve elegante, las condiciones y las ideas se encuentran juntas para algo más grande. Se liberan potenciales. Los sentidos se agudizan. Se abren varias puertas individuales. 50 páginas pequeñas que se pueden hacer en un día. Un día que puede encantar toda tu vida. Fuera de la oscuridad. Poder y secretos de la elegancia. Por George M. Groh, lo encuentras en Amazon Kingdom. ¡Suscríbete al canal!